¿Cómo son con las bodas en cuanto a plazas que no son la argentina? ¿Han tenido chance de girar? ¿De conocer otras culturas? Mirá, Ecuador aparece ahí, Marian. Mirá, con las bodas particularmente hicimos una gira por México, que estuvo muy buena, 2018. Pero nos dedicamos como fuerte a lo que es nuestro país, recorrer la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no? Hay, sí, como unos antecedentes, pero bastante grosos de viajes, en lo que fui yo, ¿no? El baterista de las bodas, Nico y yo, con nuestro proyecto anterior, viajamos muchísimo a mediados de, no sé, entre el 2005, 2006 y el 2010, justito cuando armamos las bodas. Y, sí, Europa, mucho, casi siempre de forma independiente y en festivales callejeros y también un poco de circuito. Pero con las bodas nos dedicamos mucho, mucho por elección, también por estructura. Toda banda independiente tiene que armar bien esas jugadas. Y después, sí, nos ampliamos, hicimos la buenísima por México, que quedó un montón de contacto con un montón de gente. Claro, y México es armado porque es quizá la plaza soñada o la primera plaza soñada para el crecimiento, ¿no? Para el rock argentino es como una... Bueno, han hecho mucho camino también un montón de bandas a las cuales hoy se puede abrir una... o se puede pasar por una puerta que ya está abierta, ¿no?, de alguna manera, y las bandas argentinas son hiper bien recibidas. Y hay como dos corrientes o tres corrientes, si querés, ¿no?, de música argentina que penetró fuerte en México. Una, sin dudas, es la de la rama del rock fiesta, ¿no?, de la mano de Decadente, Caligaris y un montón de bandas más. Después está la cuestión más sónica, ¿no?, por el lado de los Baba y de otras bandas que fueron por ese lado. Después está la cosa más heavy o más funk. Ustedes se ubican más quizá en la Puerta de los Baba, ¿no?, si habría que elegir una de las tres. No sé dónde ubicarme, te digo todo. No sé. Pero llamamos a la gente a que nos ubique, ubíquennos y vamos a estar contentos. Mirá, hay otra camada fuerte, la anterior. Nosotros la primera vez que fuimos a México, antes del viaje con las bodas, había pueblos del interior. Por ejemplo, me acuerdo uno que se llama Comitán de Domínguez, está en Chiapas, en el sur. Pero no es un pueblo con mucha prensa, no es San Cristóbal de las Casas, ¿no? Claro. Nos trataban como fuéramos los Beatles. Estábamos en la plaza firmando autógrafos a los chicos de la escuela, ¿viste? Y era un grupo súper independiente girando a pulmón. O sea, ellos te tratan porque viene todo ese linaje de Soda Estéreo, Miguel Mateos, como desde ahí, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Total. Total. Bueno, están en esa, entonces. Se ubican por ahí. ¿Y en qué contexto tocaban ahora con las bodas, particularmente en México? ¿Qué les tocó compartir? ¿Festivales o iban a bares chicos autogestionados? ¿Cómo fue esa experiencia de 2018? No, hicimos algo intermedio porque trabajamos con una productora de allá, hicimos algunos shows lindos, pero sobre todo, mirá, estuvimos en Cuernavaca, Ciudad de México, estuvimos en Guadalajara, donde quizás hicimos un poquito más de base, y también algunas ciudades más del norte que estuvieron buenísimas, buenísimas. Pero el show, el contexto del show, donde yo quiero viajar un poco, ya que no puedo viajar, ayudame, llevame un poquito a México, vayamos un par de años para atrás. ¿Dónde les tocó presentarse? ¿Qué contexto? Mirá, tocamos en un festival organizado por el EZLN, el festival se llamaba Comparte, creo que era el festival Comparte, bueno, eso estaba en el sur, un festival grande, lindo, hermoso, o sea, con un nivel de autogestión, pero muy popular en lo que es ese palo. Después, lugares intermedios, roquerías de 200 personas, y en Guadalajara sobre todo en lugares muy buenos. Si se me viene algo más a la mente... O sea que hay gran parte de la gira que quedó allá, que no volvió, claro. Que es también la parte linda de girar, de las noches de rock and roll, y lo que tiene la gira es que uno duerme poco, esa es una característica principal, porque hay que aprovechar muy bien el tiempo, hay que conocer gente, hay que trazar lazos, entonces no hay mucho tiempo para dormir. Y uno cree que no lo necesita, además. Obvio, claro, siempre. Hasta que, bueno, hay partes que te las olvidás, bueno, está bien. Mirá, hicimos en Guadalajara, hicimos una, lo que se dice una live session. Mirá, ahora, por esto mismo que estamos hablando, y por algo normal, no me estoy acordando exacto del arroba que corresponde de cada quien, pero hicimos en Guadalajara una linda live session. En nuestro canal de YouTube está, es una gente que hace producciones buenísimas, hay gente muy emprendedora de ahí, de Guadalajara, que quedamos muy amigos. Ahí, si lo buscan en nuestro canal, hay una sesión de la canción Juguete de Troya, que está hecha en un edificio que ellos tienen, casi un edificio tomado, donde hay sala de ensayo, estudio, hacen sesiones en vivo, genial. Eso pasó en la gira de México, también como una perlita, como un highlight de la gira, lo buscás en el canal de YouTube de las bodas químicas. Hay una versión muy linda también con, bueno, con Coleman tiene una relación de amistad, ¿no? Podemos decir, fue parte de, como decíamos, del disco anterior y también parte de algunos shows en vivo, también como invitado de lujo. Sí, es una amistad artística, es una empatía, bueno, él es un referente, sin duda. Así que sí, eso estuvo buenísimo. Y la canción quedó, yo creo que también parecía como que le calzaba perfecto a la voz de él, en la interpretación, decime vos algo. Y eso, sí, sí, de uno, no, no, sentí lo mismo. De hecho, lo que noté, tanto, bueno, con Pity, como con Richard y demás, como una cosa de, en algún punto, una admiración mutua, ¿no? Como un reconocimiento también a la carrera, a ustedes como músicos, que entiendo también más allá de lo de las bodas, digo, como reconociendo un poco también el laburo de tantos años y el profesionalismo. Entonces, y el entender también esto, ¿no? Digo, elegir la canción que le calza justo, no, no, no es casual, tiene que ver con todo un bagaje que ustedes nos representan. Me parece que ahí hay como un viceversa que está bueno también y que es un poco unos regalos que te da la música, ¿no? Esto que de repente un referente te diga, che, buenísimo lo que hacen. Sí, sin duda. Y eso, en el caso de Richard, surgió por un concurso, ¿viste? Este concurso Camino a Abbey Road. Camino Abbey Road, sí. Nosotros no somos una banda, ¿viste? De concursar, es como que esa onda no se nos da mucho. Y siempre ante esa situación el grupo es un no. Bueno, esto no, que no es por ahí para nosotros. Excepto esa vez que recibimos una invitación, habíamos tocado en el Festival Emergente y había estado muy bueno y nos dijo, che, ¿quién es la audición? Y viste, por hacer un ejercicio de decir, bueno, siempre decimos que no, ahora vamos a decir que sí. Y eso abrió esa puerta. Nosotros, tranquilos, cero presión, porque no era el objetivo meternos en un concurso, pero lo hicimos como para probar y variar y ahí lo conocimos a Richard. Claro, era uno de los jurados. ¿Qué estaba Richard? ¿Estaba Diego Pozo? ¿Estaba Juanchi Valerón? ¿Qué año les tocó? Estaba Juanchi Valerón, 2017. Estaba Wallace, estaba Fisco. Después estaba Rafa Arcaute, estaba Diego de Babasónicos, ¿no? Claro, de UMA. Claro. Todos estos que te nombro, cosa más, cosa menos, pegamos onda enseguida. Y ahí dijimos, ah, para eso vinimos a ganar. Claro. Bueno, los sortámenes que nosotros estamos justamente por la pantalla que quiero con el Mundial de Bandas 2020. De hecho, invito a todos a que lo vean, si no lo vieron, los domingos a las 20.30. Y el espíritu un poco tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de que existe un ganador y que es una competencia, entre comillas, termina funcionando como una vidriera y como una apertura también a un montón de contactos. Viste, la estructura es un poco parecida y tiene que ver con eso. De repente que un jurado te esté dando su opinión sobre tu música, está bueno. Viste, quieras o no, es como una exposición que está buena. Y después, como vos decís, como ejercicio, también es interesante, porque uno quizá tiene ciertos prejuicios o cierta cosa. Decir, no, yo hago mi música, voy por mi lado, no sé qué. Y esto te pone ciertos desafíos, ¿no? Te pone en crisis quizás algunas cuestiones que también están buenas. Sí, y eso, las bandas siempre lo necesitamos. Siempre necesitamos, viste, estar a prueba, entrar en territorios nuevos, probar el equipo, ¿no? Eso está bueno. Y con Richard al instante, digamos, onda. Y él decía, qué bueno que hicieron esto, qué bueno que vinieron acá, más allá de su impronta rebelde y remera negra, nos decía. Qué bueno que estén acá. Y la verdad que fue buenísimo. Después, esa especie de podio o de premio, que era una cosa que para nosotros era aleatoria, lo convertimos en lo que terminó siendo rebelde, donde él ya no es ni jurado, ni curador, ni productor, nada. Ahí es la banda y él es el invitado. Claro. Perfecto. Bueno, bien, supieron capitalizar la oportunidad. Me gusta el término probar el equipo. Me parece que es exactamente eso también. Es como jugar un campeonato de pocos partidos para ver qué onda en una liga que quizás no es la que uno juega todo el año, ¿no? Así que está bueno, está bueno, bien aprovechado. Bueno, nada, para adelante, entonces, recomendamos a todo el mundo que lo siga en las redes, obviamente, la que te quede más cómoda. Instagram, obviamente, las bodas químicas, todos juntos. Y si no, a través de las plataformas digitales. Yo, en lo particular, recomiendo que busquen esta nueva canción que, como decíamos, está llena de amigos y muestra muy bien lo que es la banda. Pero, bueno, sigan atentos a las novedades porque se vienen más cosas y están con este disco nuevo sin presentar. O sea que podemos decir que de un momento a otro se vendrá alguna suerte de presentación virtual o digital mientras no se pueda hacer la otra, ¿no? Yo creo que antes del fin de año tiene que pasar algo, o no, en ese sentido. Algún adelantito, alguna cosa. Yo creo que van a pasar cosas y esperamos que más de una cosa. Y seguro, con canciones del disco, como uno tenía pensado y planeado, que eso continúe. Ya de este paréntesis, que es prisionero, ¿no? Que es un hermoso para nosotros. Y antes del fin de año pasan cosas. Ahí está. La promesa, entonces, ¿eh? Las bodas químicas, seguirlos en las redes, ya sabés. Gracias por este tiempo. Nos estaremos viendo. Espero que la próxima, ya en los estudios de Quiero, ¿eh? haciendo alguna suerte de Fogón Roquero o algo ahí, en nuestro living de Banda Soporte. Mientras tanto, la piloteamos así, ¿eh? Como se puede. Gracias.